¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Legpe Kim y esta vez estamos jugando Super Hexagon. Este juego lo tengo desde hace bastantísimo tiempo, de hecho como pueden ver ahí tengo mi best time que son 39 segundos y no saben cuándo trabajo, cuesta llegar a 39 segundos, no se tienen una idea. Entonces bueno, muchos de ustedes me habían pedido que tratara de jugarlo y bueno, lo jugué y es una cosa muy marihuanota. Ok, vamos a ver qué tal nos va porque es la primera vez que juego desde hace mucho tiempo, entonces vamos a ver qué tal amigas. Ok, pero espérenme porque es tan super hard, no voy a poder con super hard. Ok, Complete Hexagon to Unlock, le tengo miedo a este juego amigas, a ver qué tal nos va. Les digo, o sea, la cosa está bien marihuanota, pero bueno, si lo quieren intentar, no está tan caro el juego amigas, la verdad. Y digo, la verdad, ¡ay wey! ¡ay wey! ¡ay wey! La verdad, si te envicias un poquito, ¿eh? ¡Ay no! A esa madre nunca la he entendido, oh miren, y casi logro mi récord otra vez. A ver qué tal nos da amigas, ¿ok? Vamos cosa, vamos cosa troll. ¿Eso qué? Ni siquiera entiendo qué tengo que hacer ahí, coño. Ah bueno, y la verdad es que el soundtrack es demasiado pegadizo, y wey. Este, fíjense que no me he dado la tarea de buscar el soundtrack, y eso es raro. Pero les puedo asegurar que es muy pegadizo. Y van a soñar con él. ¡Ay wey! Luego te juega trucos esta cosa, mis. Ah miren, ya entendí qué debo de hacer. ¡Ay! ¡Ay! ¡No manches, coño! A cinco, ¿cuántos segundos tenía para romper el récord otra vez? Ah, y aparte creo que las flechas... Bueno, digamos la jugabilidad son solo las flechas. Y ahora sí usas las flechas, este, derecha e izquierda. Es lo único que ocupas para jugar. Nada más eso, amiguis. Y pues bueno, si algunos de ustedes se animan a jugarlo, estaría bueno que me... Que si me llegaran a superar, me mandaran un screenshot. Nomás para ver qué tan vicioso son, amiguis. No hombre, que ya me ando imaginando. ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Qué boba! ¡No! Me quedé unos son los cuantos segundos, vex. ¡Uy wey! A lo mejor no muevo la cabeza porque me mareo más de la cuenta. ¡Vamos! No, era para el otro lado, wey. No, y este nivel está fácil. Ahorita les voy a enseñar el otro. Esas sí son... Cosas del otro mundo, me dice. ¡Vamos! Miren, el último intento en este nivel y nos pasamos al otro pa' que vean nomás. Ok, otro intento ya. Es que como tenía dos entradas dije, pues pa' allá o pa' acá. Ok, ok, otro intento ya. Y así van a estar todo el rato, amiguis. Así estaba. Vamos, cocha, cocha, cocha. ¡Vamos! No, ya era para el otro lado. A ver. Miren, en este solo ha hecho 32 segundos. Ya se pone más intensa la situación. ¿Ya ven? Ah, miren, es que ahí tengo que estar alternando los dedos. Vamos. ¡Cosa divina! ¡Ay, era para el otro lado, wey! No, hombre, esta cosa... Y es que como aquí son triangulares los movimientos... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡Uy, wey! ¡No! A ver si no me meten, pinche copyright, miguis. ¡Ay, wey! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Ay, qué wey! Lo malo es que están muy sensibles los... Digamos, las flechas, miguis. Entonces es... O sea, si apenas... Cuando ustedes deciden que se lo compren y todo... O las personas que ya lo jugaron... Me entenderán... Que cuando apenas estás jugando el juego... Sientes demasiado sensibles las flechas... E incluso dices... ¡Ay, no le puedo bajar como que la sensibilidad! Pero de hecho es muy necesario que estén así de sensibles... Porque si no... De plano no la armas, ¿eh? Ahora sí que tienes que andarle midiendo... Y este... Y acostumbrarte al juego. De hecho, ni siquiera se puede bajar la sensibilidad, creo. ¡Ay! Me fui para el otro lado. ¡No! Pensé que tenía que alternar la situación. Y bueno, amiguis. Este juego está en Steam. La verdad no sé si está en otros lugares... Pero bueno, yo lo encontré en Steam. Entonces, pues si se lo quieren comprar... Creo que cuesta como dos dólares. Algo así, amiguis. No está tan caro. O bueno, yo que me acuerden... No me costó tan caro. O a lo mejor lo agarré de oferta. Ya ven que la king se pone las pilas. ¡Ven acá! Perdón si no hablo mucho, amiguis. Pero es que de por sí... ¡Uy! Es que hay no sé qué pecs. ¡Uy! Era para el otro lado, güey. Ay, ya le estoy como que en un trance, amiguis, eh. ¡Mamé! ¡Aaah! ¡No! ¡Dios mío! ¡Mamé! Uy, güey, apenito sí pasé ahí. ¡Ay! Me quedé bien paqueta. ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! No, ya me había salvado un buen... ¡Tan, tran, 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 tran! ¡Ay, güey! Ven, ahí se me pasó lo sensible. ¡Ay, es que estoy tan sensible últimamente! ¡Uy, güey! Ahí me dieron chance, eh. Porque era para el otro lado. ¿Ven? Hijos pinches. ¡Tan, tan, tran, tan, tran, tan, tran, tan, tran! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, costa, vamos! Ya la última, amiguis. Yo ya estoy en un pinche trance. Déjenme ver si después de este nivel... Esto es récord para que me dejen jugar los otros niveles, güey. Pero no sé si ya me dejarán jugar los demás. Déjenme ahorita checo la situación. ¡Uy! 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 ¡No! A ver... ¡Ah, miren! ¿En este solo durado 6 segundos? ¿Está tan cabrón? ¡Ay, no, sí está muy cabrón! ¡Mamá! Bueno, pero lo mejor es que la musiquita cada vez se pone más poderosa. Era para el otro lado, coño. Típica Kim, eres un asco. ¡No me dejan eso, amiguis! ¡Me deprimo! ¿Qué me paso de sensible? ¿Por qué? ¿Y ustedes? ¿Por qué eres mujer aquí? ¡Ey! ¡Es que vean! ¡Es que no alcanza a pasar! ¿Por qué? ¡Vean eso! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Uy, güey! ¡Vamos, 8 segundos! ¡Ustedes pueden! Bueno, dedos, pueden ustedes. ¡Uy, era para el otro lado! Y es que lo malo que aquí se cierra demasiado rápido el triángulo... ¡O no sé qué pinche cubre! ¡Es que saben cuál es el tip! ¡Ver! ¡Ver las orillas! ¡Para que te alcance el tiempo! ¡De hacer las cosas! ¡Ya vieron cómo era el tip! ¡O sea, tienes que ver! ¡O sea, cómo les explico! ¡Tienes que ver! ¡O sea, no lo que se está cerrando, sino lo que va apareciendo! ¿Ya me entendieron? ¡Ah! ¡Quiero mis 10 segundos! ¿Cuántos segundos llevo de récord? ¡Déjenme veo! ¡Ya! O sea, si logro los 10 segundos no puedo dar por bien servido. ¡Chingues una de... ¡Renunce!